Hola queridos amigos de Mirada Crítica, estamos en una nueva entrevista con un invitado muy especial, Juan Esteban Romero, bienvenido. Gracias Gino, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? Muy bien. Bueno, Juan Esteban, yo te quiero preguntar sobre cómo fue esta nueva incursión en la política después de venir un ámbito privado y también con una familia política, quiero saber cómo fue este entrarse, ¿no? Mirá Gino, yo vengo asimilando la política desde chico, con mi abuelo, con mi padre, siempre se habló de política y la política formó parte de las reuniones familiares y del entorno nuestro. Yo nunca fui ni funcionario ni candidato, esta es la primera vez que me largo, yo creo que la pandemia esta nos golpeó a todos muy feo, hay mucha gente que la está pasando mal, que no puede llevar un plato de comida a la mesa cada día, y eso es lo que me llevó a participar. Yo estoy convencido que la política es la única herramienta que cambia la realidad de la gente y uno va cumpliendo etapas en la vida, así que entiendo que puedo aportar algo desde este lugar, así que eso es lo que me motiva, también hablando con vecinos, con vecinas que vengo recorriendo barrios, veo ganas de crecer, veo ganas de progresar, eso es lo que me motiva cada día a seguir haciendo algo por la provincia. Y en la visita esta de los barrios, ¿te plantean también muchas problemáticas? Sí, 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 hay muchas problemáticas, la gente como te digo la está pasando muy mal, veo problemas de todo tipo, falta de trabajo, inseguridad, el tema de la pandemia, la incertidumbre de la gente de si va a perder el trabajo, que no consigue el trabajo, esa es la problemática que hay. Veo que tenemos un Estado solidario, obviamente, un ATP, un plan ayuda, pero debería ser temporario, debería ser un paliativo y el Estado debería enfocarse en otorgar herramientas, capacitaciones y otro tipo de microcréditos también, como para que las personas puedan salir y puedan seguir trabajando, que la gente quiere trabajar. Bueno, también hablando, yo te he escuchado en otras entrevistas, en otros portales, que hablas mucho del apoyo a las pymes y a las microempresas, ¿no? Sí, y al emprendedurismo también, ¿no? A los pequeños comerciantes, eso que se tuvieron que reinventar, que tenían algún negocio y que por la pandemia lo tuvieron que cerrar y salieron a crear algún otro tipo de ingreso. Ahí es donde tenemos que, los funcionarios, legisladores, el Poder Ejecutivo, el Estado, ahí es donde tenemos que ayudar para brindarles la herramienta para que puedan salir. Bueno, yo charlando, cambiando de tema con otros candidatos, hablamos de esta campaña atípica, ¿no? De esta campaña donde ya no, quizá no se pueda hacer una campaña tan, con gente aglomerada, ¿no? Quiero saber cómo, que sos nuevo, cómo lleva esta campaña rara. Estamos saliendo, obviamente cuidando los protocolos, cuidando a la gente, barbijo, alcohol, pero hacemos reuniones, yo creo que el contacto y la mirada con el vecino y la charla, esa no la cambia nada. Así que a mí me gusta salir, me gusta hablar, me gusta tener ese contacto ida y vuelta con el vecino. De todas maneras, como decís vos, las circunstancias son atípicas, va a ser una campaña corta, sin actos multitudinarios, pero bueno, apoyándose en los medios, redes sociales, y tratando de transmitir las ideas y propuestas que tenemos. Bueno, Juan Esteban, vos sos una persona joven, la mayoría de mi público es joven, y quiero también que le des un mensaje al joven, que quizá, bueno, como yo, que voy a votar por primera vez, que está dudoso, que no sabe qué votar, y que también conozca tus proyectos. ¿Qué les diría a esos jóvenes? Bueno, les diría que participen, que conozcan las propuestas de todos los candidatos, no solamente votar a alguien porque sí, digamos, como hablábamos hace un rato, porque tiene la cara de bueno, sino también interiorizarse sobre las propuestas, cuál es, de dónde viene, cuáles son los ideales, a dónde apunta, y ese tipo de cosas. Yo creo que la participación es importantísima, la política, desde mi punto de vista, es la única herramienta para cambiar la realidad de la gente, así que mientras más gente participe, más gente tenga ganas y se interiorice sobre el tema, va a ser mucho mejor. Estoy convencido que la juventud es el futuro de esto, para eso estamos todos acá, y no me gusta ver gente que se va a otros países o se va a otras provincias para poder progresar. Yo me crié acá, nací acá, amo Salta, me encanta esta provincia, tengo dos hijos, uno de 15 y otra, una nenita de 11, y quiero que crezcan acá con las mismas raíces con las que me crié yo, y es por eso que me metí. Hablando de propuestas, tenemos que salir de la pandemia, tenemos que pensar en el día después, o sea, veo mucho enfoque en lo que es pandemia, apertura de comedores, merenderos, entrega de bolsones, todo este tipo de acciones de parte del gobierno se prestan a un clientelismo, a la mala política, y es por eso que, a ver, es paliativo, ayuda, obviamente hay mucha gente que la pasó mal, y esto es una ayuda importante, pero también pensemos en otra cosa, en tener un estado eficiente, en tener un estado más dinámico, y al lado de la gente, y escuchar cuáles son los problemas. No sé si sabrás que la semana pasada estuve con Patricia en el barrio Juan Manuel de Rosas, y le hicimos una entrega de una bordadora. Ella cosía a mano sus productos y salía a venderlos a la feria. No había ningún tipo de programa, ningún tipo de microcréditos que la pudiera ayudar a comprar esa máquina. Ella no quería que se la regalen, no quería tampoco ir a comer un merendero, o tocarle la puerta a un puntero político para que le entregue un bolsón, simplemente quería una herramienta de trabajo. Entonces se la entregamos, contenta, está produciendo el doble, está comprando más tela a los proveedores, tal vez contratar a alguien, entonces ahí es donde tenemos que empezar a mover. El emprendedurismo, los pequeños empresarios, tanto las pymes como las empresas, necesitan poner, son el motor de la economía, entonces ahí es donde vamos a hacer mucho hincapié con el equipo nuestro para poner de nuevo en marcha lo que fue Salta, ¿no? Bueno, Juan Esteban, te agradezco por esta entrevista, muy buena y bueno, te deseo lo mejor para esta campaña y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gino, y me encanta la actitud que tenés de participar y de llevar el mensaje de todos los que somos candidatos a los chicos y a la generación tuya. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.